Patagonia, Patagonia ¿Quién te ha sometido así? Los indios de atrás delante Agregando a los de aquí Patagonia, Patagonia ¿Quién te ha sometido así? Patagonia, Patagonia Realizó la culpa Govento Hoy pasta el ganado en paz El trigo es oro viviente Y sin miedo a los marones Viven los pueblos y gente Patagonia, Patagonia, quien pues te recuperó Don Julio Argentino Roca, que con otro se jugó Patagonia, Patagonia, quien pues te recuperó